Javier, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto saludarlos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Imagen Televisión. Vamos con los detalles del pronóstico del tiempo. Para Puebla Capital esperamos hoy una temperatura máxima de 22 grados, una mínima de 10 grados. Estamos por los 10 grados en este momento. Hay un 40% de probabilidad de lluvia. Hoy estará un poco más fresco que ayer, sin embargo, no es que haga frío realmente. Para Tlaxcala, aún más fresco. La máxima será de 21 grados. Con un 30% de probabilidad de lluvia, sí, pero se prevé viento insistente. Tómelo en cuenta. Para la capital del país, la temperatura, igual que en Tlaxcala, la máxima será de 21 grados. No habrá condiciones de lluvia en Ciudad de México, solamente viento insistente. Así que salga abrigado. Y para Veracruz, se prevé una máxima de 28 grados. Hay así mucho más caliente, pero, escuche esto. Hay un 80% de probabilidad de lluvia, además, acompañada de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Así que en Veracruz el clima no sabemos qué tan agradable finalmente pueda estar. Y en cuanto a espectáculos, tenemos las últimas imágenes, las últimas de Liam Payne. Además, la llamada de emergencias cuando había un caos en su habitación. ¿Fue exceso de drogas? Le contamos de esto en un rato, porque el mundo entero está hablando del sensible fallecimiento del exintegrante de One Direction. Muy buenos días.